Vamos a conectar también con alguna parte de nuestro país aquí en Tu Conexión Matinal y además te voy a recordar que te puedes conectar con nosotros a través de las redes sociales en nuestro canal de Instagram, ¿cierto? Nuestro perfil de Instagram, arroba Canal TBR. Está todo ahí también, algunas visitas, entrevistas, como la de ahora con Paola, también va a estar, por supuesto, en nuestra cuenta de Instagram. En nuestro canal de YouTube, Canal TBR, todas las entrevistas y todos los contenidos de todos los días nos puedes encontrar en nuestro canal de YouTube y, por supuesto, como siempre, ya le hemos dicho a ustedes, en X, nuestro hashtag que es Tu Conexión Matinal. Vamos a conectar con Valparaíso, ¿qué le parece? Claro que sí, porque ya está con nosotros una emprendedora, maravillosa ella, que muestra de alguna forma todo este trabajo personal, esta artesanía, ¿cierto? El poder hacer con las manos. Vamos a conectar en este minuto con Beatriz Castro. Ya está con nosotros desde la quinta región. Carmen, perdón. Beatriz del Carmen. Beatriz del Carmen, ahí está, conectando con nosotros. Beatriz, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Muy bien, gracias. Ahí está. Beatriz del Carmen, ¿verdad? Perdóname, yo dije Castro. ¿Cómo estás, Beatriz? Mira, mi nombre en realidad es Beatriz Castro. Ve que tenía razón yo. Esto es un tirón de oreja para el director, que me corrigió. Beatriz, oye, un gusto conectar contigo. Muchas gracias por el tiempo que te tomas para conversar sobre tu emprendimiento, que por ahí me contó un pajarito que había sido destacada también, ¿cierto? Un emprendimiento destacado. Cuéntame mucho más de lo que tú haces. Bueno, primero que nada, yo agradecida de ustedes, de que me den unos minutitos acá en pantalla, ¿ya? Y sí, bueno, vivo acá en Cartagena, tengo un local establecido en la Playa Grande, ¿ya? Y trabajo con el patrimonio cultural. ¿Ya? Con un poquito de historia de mi comuna. Por eso mismo, el año pasado postulé a Sarnatur, a mujer empresaria turística, ¿ya? Y ahí fui ganadora, única ganadora en toda la región. O sea, ganadora regional. En diciembre del año pasado me avisaron, del 2023, me llaman por teléfono, la secretaria de la Ceremi de la Mujer, de la señorita, la señorita Lazo, Camila Lazo, ¿ya? Y me dice que fui la única ganadora a nivel regional. Yo le digo, ¿de verdad? Sí, me dijo. Así que nosotros vamos a ir a su local, va a estar en dos días más. Por ejemplo, me dijeron, por supuesto, le digo yo, va a ir la Ceremi de la Mujer, ella en persona, el director regional de Sarnatur, el director, o sea, el gerente del Banco Estado. Y algunos periodistas. Beatriz, ¿pero qué implica ganar este concurso Mujer Empresaria Turística? ¿Qué es lo que significa? ¿Qué beneficios trae el que tú hayas postulado que hayas sido la única ganadora de la región? Mire, yo realmente para mí fue una sorpresa porque me hicieron un reconocimiento de esa magnitud, incluso en la página de Sarnatur, como la señora de los anillos, porque ese es mi nombre antiimpuesto interno. Mi nombre fantasía es la señora de los anillos. ¿Rosarito? Es algo diferente, aunque soy artesana, pero vendo anillos también, o sea, joyas. Y en las joyas tengo una cartera muy grande de clientes que van exclusivamente a comprometerse en mi local, porque yo le grabo los anillos. ¿Ya? Muy bien. Por eso le digo, tengo dos facetas. Y ahí fui ganadora porque trabajé con el trabajo con el patrimonio cultural. Aquí le voy a mostrar algo. A ver, muéstrame ahí. Esto es lo que tú haces. Esto. Aquí, por ejemplo, yo tengo la casona familia Castillo Díaz. Y además yo le coloco la historia. Aquí va un reloj. Ah, pero qué maravilla, claro. Ahí atrás ponemos varios, ¿no? Estamos viendo varios relojes. Y alcanza a ver acá, yo le voy a mostrar. Muestra de todo. Acá tengo un ícono. ¿Alcanza a ver este? Sí, claro. Es un ícono. Que es el Castillo Foster, que está al costado norte de la playa Chica. Entonces yo coloco la historia de ese castillo. Ok. ¿Cuándo fue construido? ¿Quién lo construyó? ¿Qué arquitecto? ¿Qué familia vivió ahí? Oye, qué lindo. Yo tengo la Casa Blanca, que también es otro patrimonio, la estación de ferrocarriles. Es un ícono acá, ¿ya? La antigua estación de ferrocarriles. Dígame, ¿quién no anduvo alguna vez en los años 20, cierto? O sea, en el siglo XX, más o menos, cuando todo esto era hogar de muchos nobles, ¿cierto? Claro. Había mucha aristocracia acá en la comuna. Oye, Beatriz, bueno, estamos viendo tu trabajo. Te agradezco mucho que ahí te hayas puesto de pie y hayas mostrado un poquito de lo que haces. Pero queremos entender un poco cuál es la técnica que ocupas. O sea, entendemos que hay historia, ¿cierto? Tú ahí detallas una historia, colocas una imagen. Pero, ¿cómo lo haces? ¿Es un tallado? ¿Es un quemado? ¿Cuál es la técnica artesanal que ocupas tú? De partida, mire, si ustedes me observan, primer accidente que tengo en ocho años. ¿Qué le pasó? Me corté con la galletera. No, pero está bien, ¿no? A ver, muestra el dedito. En ocho años. A ver. No, no, la saqué, pero súper poco. ¿La sacaste barato? Baratísima, sí. Bueno. Mira, estas son las herramientas que yo uso. Ya, perfecto. ¿Lo ves? Es una galleta. Galletera. Yo trabajo todo lo que... Herramientas que cualquiera diría, ah, es un trabajo de hombre. No, eso es como... ¿Cómo se llama esa? Esa máquina es una sierra, una sierrita eléctrica. Claro. Y tiene mucha velocidad. Bueno, usted me preguntaba, por ejemplo, en qué consiste mi trabajo. Yo cuando obtuve ese local que usted mostró hace unos minutos, yo entré ahí trabajando con los puros anillos, pero como yo soy como muy hiperactiva, no me gusta quedarme quieta y esperando que vengan los clientes, nada. Entonces yo dije, ¿qué tengo que hacer? Me voy, un día ando en el sur y le compré un reloj a mi hermana que vive en Concepción. ¿Ya? Llevé un reloj que le compré por allá en Penco, me parece, Olirquén. Un reloj chiquitito, un estilo así. Pero eran una figura, otra figura. Y después dije yo, ¿qué puedo hacer para reinventarme, para no aburrirme en el local? Porque ahí yo abría de lunes a lunes antes de la pandemia. Ya. La cosa es que, ya dije, me fui como los ignorantes en ese momento, fui a la ferretería cercana y pregunto, ¿sabes que necesito hacer un calado así? ¿Quién necesito? Me dicen una caladora. Ya. Pero ¿cómo? Me la muestran. Pero ¿ahí cómo la voy a ingresar en la madera? Y me dice el caballero, tendría que tener un taladro. Ven una montaladro. Les comenté a mis hijas. Mis hijas me dijeron, ¿pero cómo vas a hacer eso tú, mamita? Con las uñas largas. Usaba tacos, falda. Súper formal. Si yo le mostrara la foto, toda formal. La cosa, sí le dije yo, se me ocurrió, voy a hacer eso. Está internet. Empecé a buscar en internet. En YouTube. O sea, entendemos, Beatriz, que es un autoaprendizaje, ¿no? O sea, quisiste hacer algo y empezaste a investigar y empezaste a aprender autodidacta, ¿verdad? Y ahí empezaste a hacer todo lo que nosotros vemos ahí a tus espaldas, que es maravilloso, es increíble lo que tienes ahí. Como dicen, ya no perder se aprende. Ya no perder se aprende. Exactamente, Beatriz. Y empecé con eso. Tengo una hija que me apoyó mucho en el aspecto de, no, mamita, si tú puedes, busca en internet en tal página. Y yo no me ingresaba ahí. Tampoco era entendida en esto de, yo, para abrir un computador, igual me costaba. Ahora me manejo bien, pero aún me cuenta todavía. Bueno, y así empecé. Pero después dije, ¿qué dibujo? Ya. Yo siempre amé Cartagena por su historia. Porque tiene una historia muy linda acá en Cartagena. Es un balneario, como le dije antes, a principios del siglo XX. Todos esos aristocráticos que llegaban acá trajeron sus viviendas. Algunos las traían de, eran todas importadas viviendas. La gran mayoría. Grande arquitecto. Entonces acá hay una riqueza en patrimonio cultural y arquitectónico. Pero yo dije, yo no puedo hacer. Alguien me dijo, por ahí, hácete la pura estación y nada más. Poner estación y listo. No, le dije. Y empecé a estudiar. A estudiar la historia de Cartagena. O sea, aparte de la habilidad manual que tienes que tener tú, Beatriz, ¿cierto? Y ese aprendizaje que pasaste, ¿no? También tuviste que empezar a estudiar sobre la historia de Cartagena para que lo que plasmaras en tu artesanía tenga un contenido real, ¿verdad? Y verídico. O sea, que sea parte de la historia. Porque uno no puede, yo al menos mi opinión. A mí no me gustaría ir a comprar un producto donde me pongan un año inventado. Claro. Porque si yo después reviso esa madera, ese patrimonio, y me doy al tiempo de revisar, ¿bien? Porque en internet usted revisa, hay historias de muchos años distintos. Entonces yo empecé a buscar a fondo, en libros, en bibliotecas. Es que siempre me ha llamado la atención. Yo, mire, no soy nacida en Cartagena. Yo vivo 30 años, pero me considero cartagenina. Incluso más cartagenina que cualquier persona. Porque hay personas acá que ni siquiera saben, por ejemplo, cuál es la historia de la estación de ferrocarriles. Claro. Oye, Beatriz, y este premio, ¿cierto? De este concurso Mujer Empresaria Turística, de parte de Cernatur, ¿qué implicó para ti el ganarlo? O sea, ¿hay un aporte monetario? ¿Fue un reconocimiento? ¿En qué consiste? Ese premio es un reconocimiento y una página por un año en la página de Cernatur Valparaíso. Ah, perfecto, ya. Si usted ingresa a la página, ¿usted sabe cuánto sale el costo que tiene tener una página en un lugar? No tengo ir, ¿eh? Bueno, pero es caro, porque uno normalmente no va a poder acceder. Donde yo, en mi local, pago arriendo, pago patente, pago impuesto, pago contadora, o sea. Claro, entonces este concurso le dio la posibilidad de estar en la página de Cernatur.cl y ahí está como su historia, lo que usted hace, y eso también le da publicidad, obvio. Exacto. Entonces, aparte de eso, de que para mí es rico trabajar con esto, el patrimonio, yo soy la única que trabaja ahí con el patrimonio cultural, porque igual usted sabe, lleva un buen trabajo. compro las maderas de tres metros, a veces me las traen de Santiago, de unos lugares alrededor de Santiago, otras me las traen del sur, pero el tablón es largo, de tres metros, veinte. Ah, claro. Ya, o de dos metros y tanto, y yo con cerrucho eléctrico las corto. Yo me disfrazo ahí, yo tengo videos, que yo les puedo mostrar esos videos, donde estoy empolvada, completamente distinta a la que está aquí con usted ahora. Oye, Beatriz, tú haces todo ese trabajo, lo haces solita, no tienes una ayuda que te afirme el tablón, no, ¿sola o lo trabaja? Sola. ¿Qué ayudan? La persona que me transporta la madera a trasladarla desde el camión a mi casa, al patio. Claro. El resto lo hago yo toda sola, porque igual yo vivo sola con mis hijas, y un nieto, pero y nietos chicos. Y yo empecé con esto sola, por eso le digo, y me encanta, porque mire, tiene tres partes. Una, que es un poquito sucio el trabajo cuando uno corta la madera, es sucio, pero no pierdo nada. Me gusta reciclar. Ah, mira, más encima. Me gusta reciclar. Por ejemplo, usted ve, me dirá, ¿y qué hace con esa madera que queda tirada ahí? ¿Qué es lo que hace con esa madera que queda después de ese agujero? A ver, Te voy a mostrar lo que hago. No sé, la Beatriz tiene de todo ahí. No te puedo creer, claro, aprovechas el trozo que queda. Aprovecho el trozo. A veces, por ejemplo, hago un trozo abajo y me quedan maderas restantes. El acerrín para la lluvia. Ah, qué lindo ese. Por ejemplo, hago para los trenes o no. Acá tengo... Y el acerrín para la lluvia lo echa después en los pisos, ¿eh? Mira, una casita como de... Ese es como llavero. ¿Va a colocar las llaves? ¿No? ¿Este? ¿Eh? No, es una alcancía reciclable. una alcancía. O sea, retomable. Mira. Pero está con puras piedrecitas, entonces cuando yo estoy y quiero caminar un poco, me voy a la playa, aprovecho de caminar, me coloco bus, aprovecho de caminar y recojo conchitas de mar. Mira, qué lindo. Y después las pico, las hago tiras, todas, y armo, armo esto. Oye, maravilloso tu trabajo, Beatriz, de verdad. Completamente merecido este premio. Este mismo, mire. A ver. Un día andaba en la playa y encontré un palo largo, feo, horrible. ¿Y qué es lo que es? Me lo traje, lo sequé y ahí tengo eso hecho. Mira, qué encachado. Estamos revisando todo el trabajo de Beatriz, del Carmen, allá en la quinta región. Oye, queremos desearte, bueno, en primer lugar, felicitarte. Felicitarte primero por tu trabajo, por tu labor, por el cariño que le pones y también por las ganas de seguir aprendiendo y hacer autodidacta, ¿no? Y demostrar así de que nada es imposible. O sea, si alguien quiere hacer algo, es cosa de ponerle un poquito de tiempo, de cariño y se puede lograr, ¿no? ¿Sabe por qué me gusta esto del patrimonio, del pirograbado? Que mi trabajo es pirograbado. Pirograbado, ya, ¿por qué le gusta tanto? Yo tengo también, he postulado, en proyectos me he ganado para ahí. Todo lo que, si yo me gano un proyecto, lo invierto en material para mi trabajo. Todo. Por ejemplo, me compré unas máquinas láser pequeñas, no son grandes, pero si usted me pregunta, entre mi público, ¿qué prefiere? ¿El láser o el pirograbado? Mi público prefiere más el pirograbado. ¿Pirograbado? Porque el pirograbado es a pulso. Ah, más artesano aún. A pulso. Claro. Claro. Y lo otro, de que mi trabajo este, cuando yo estoy dibujando, primero dibujo, digamos, dibujo lo que viene siendo la estación. Ajá. Y después de dibujarla voy quemándola. Y después de eso, y cuando voy haciendo ese pirograbado, perdón, ¿ya? Para mí un relajamiento es como que no necesito terapia para psicólogos. Más encima, más encima te ayuda. Oye Beatriz, ¿tienes Instagram de tu emprendimiento? Si es que la gente lo está viendo, quiere ver tu trabajo también y todo. Sí, por ejemplo, quise escribirlo ahí pero me olvidé al final. No se preocupe, díganlo nomás. Mi Instagram es es arroa artesanía guión bajo Beatriz. Perfecto. Artesanía guión bajo Beatriz, ¿ya? Sí. Artesanía guión bajo Beatriz. Ya. Ahora tengo una página en Google Maps. ¿En Google? Sí. Maps que usted puede revisar y busca, por ejemplo, escribe la señora de los anillos, tal cual le digo, la señora de los anillos. Ah, sí. Y ahí usted revisa, sale mi local, sale lo que yo vendo, cuándo está abierto, cuándo está cerrado. Tengo fotos de clientes cuando se están comprometiendo ahí que yo le estoy grabando anillos y ellos se ponen, le entrego a él el anillo de ella, a ella el anillo de él. Muy bien. Se intercambian los anillos. Yo le hago un pequeño video, les pido permiso para subirlo. Oye Beatriz, realmente no es encantado tu historia. Estamos muy contentos de que te hayas conectado con nosotros. Estamos revisando también ahí tu Instagram para que la gente te siga, para que la gente te pueda pedir algunos trabajos. Te deseamos el mayor de los éxitos Beatriz, de verdad. Te mandamos un tremendo abrazo desde aquí, desde Santiago y que sigas creciendo, que sigas aprendiendo también y que sigas ampliando todo tu artesanía que es maravillosa. Te mandamos un tremendo abrazo y gracias por conectar con nosotros Beatriz. Muchas gracias a ustedes en todo caso por esta oportunidad y a Turismo Digital porque ellos también fueron los que dieron la oportunidad para estar yo con ustedes acá. Claro que sí, un abrazo para ellos también. Que estés muy bien Beatriz, un beso, cuídate mucho. Muchas gracias. Chao Bea. Igual que estén bien, chao, gracias. Chao amiga, desde la quinta región ahí estuvimos con Beatriz viendo su emprendimiento. Oye, vamos a hacer una pequeña pausa, de regreso, regresa Karim con nosotros. Yo me voy, me voy rapidito, pero mañana voy a estar a las ocho de la mañana con ustedes. Karim, toma el mando de aquí en adelante de tu conexión matinal, no te puedes separar del 14.1. Que estén bien, ya regresamos de la pausa, ya volvemos. Ya, 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 ya,